Bienvenido a uno de los vídeos más épicos que vais a ver en el canal Chicos en el vídeo de hoy vamos a hablar acerca de la nueva colaboración que va a ser Fortnite con los nuevos superhéroes Vais a flipar muchísimo de las skins nuevas que posiblemente llegarán y de nuevo modo de juego Todo y esto y más en el vídeo de hoy Pero no olvides quedarte hasta el final para estar bien informado de todo Y tampoco olvides dejar tu pedacela y suscribirte al canal y activar la campanita para no perder ningún vídeo Dicho esto dentro vídeo chicos Ya se ha confirmado el crossover de Fortnite Battle Royale con los Vengadores específicamente Endgame Los Vengadores vuelven a Fortnite de acuerdo con un nuevo teaser para celebrar el próximo lanzamiento de Endgame La película que saldrá disponible en 26 de abril Ya recordamos que para coincidir con el lanzamiento de Infinity War Fortnite y Marvel se unieron para un nuevo evento que llevó a Thanos y el guantalete del infinito Como estaréis viendo ahora mismo en pantalla el gameplay del antiguo juego cuando salió Thanos Ahora esperamos con interés la segunda ronda ya que los dos grandes se están uniendo para un nuevo evento Esta vez parece que las skins podrían estar entrando en esta mezcla Si bien no se añadieron objetos a Fortnite para el evento de Thanos del año pasado Hay muchas posibilidades de que aparezca una nueva selección de nuevas skins en esta temporada En este evento Alguna de las skins que podrían salir puede ser por ejemplo Iron Man El director creativo de Fortnite Donald Mustard tuiteó una foto del actor de Iron Man Robert Downey Con una camiseta de Fortnite el 13 de abril Lo que sacó la especulación de que el evento se llevaría a cabo Si no estás completamente convencido de la especulación de Iron Man La llegada de Capitán América parece ser algo más probable El teaser inicial muestra el escudo de Capitán América a la vista junto con un personaje de Fortnite Que podría ser el primer aspecto de una nueva skin Black Partner se ha convertido rápidamente en uno de los superhéroes más populares Desde que Marvel irrumpió en escena en febrero de 2018 Y muchos fans esperan poder comprar la skin de Fortnite Battle Royale muy pronto Aún queda por ver si se incluirá Honor Black Partner en un pack de skins Pero sin duda hay muchas posibilidades de que el héroe aparezca Capitana Marvel fue estrenada en marzo de 2019 Y ciertamente respondió a muchas preguntas que los fans podrían haber tenido acerca de la historia de los Vengadores Con los superhéroes teniendo un papel más importante en la película Los Vengadores Endgame el 26 de abril Definitivamente tendría sentido tener una skin temática disponible en la tienda de objetos Y Thor, chicos, todos estamos deseando verlo Thor desplazándose por el mapa con una capa de mochila y su martillo como pico Epic Game, solo haz que suceda, por favor Fortnite ya tiene algunos packs de cosméticos increíbles Pero no hay duda de que una selección de Marvel sería un éxito instantáneo entre los fans Potencialmente incluso más popular que los diseños del Mundial de Fútbol y la NFL Que se lanzaron para los eventos anteriores del juego ¿Qué podemos esperar en este evento, chicos? Pues hay poca información disponible para el nuevo evento Pero su llegada fue insinuada previamente por Donald Mustard, el director creativo del juego Bueno, el jefe del juego tuiteó una fotografía del actor de Iron Man, como ya hemos dicho anteriormente Y bueno, pues esto y más teasers han hecho que creemos esto con anterioridad Y justo hoy, día 23, un segundo teaser ha sido revelado por Epic Games Que ha publicado una imagen del Stormbreaker de Thor Lo que probablemente será una skin para el pico Puede que Fortnite nos revele algún detalle nuevo cada día hasta el estreno el próximo jueves 25 Mientras tanto, nos tocará esperar hasta ese día Sin embargo, chicos, me gustaría que os suscribíais al canal para que estéis muy atentos de todas las novedades de esta colaboración Que activaréis la campanita, que dejaréis vuestro like, dejar un comentario de apoyo que siempre los leo Y si habéis llegado a esta parte del vídeo, comentar Thanos Sin más, chicos, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Dejar un pedazo de like, código en la tienda, PISONTWV Y sabéis cómo os deja un tonto con intriga En el siguiente vídeo lo sabremos Adiós ¡Suscríbete!